Por un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que la universidad tiene, y esto se hace todos los años. Tenemos mucho tiempo realizándolo ya. Ya ve que la universidad tiene sus propios organismos internos de control, pero además, para efecto de mayor transparencia, se ve a una auditoría externa para que lleve a cabo la auditoría todos los años.